Bueno, pues acaba de terminar el día 2 de competición en esta séptima etapa del Campeonato de España de Póker que se está celebrando en el Casino de Barcelona. Y estamos con todo un clásico del Póker Nacional, el señor Toni Dieguez. Toni, ¿cómo ha ido el día de hoy? Bueno, creo que muy bien. ¿Cuántos puntos cerramos la bolsa? Hola, buenas noches. Al final cerramos bolsa con 3.16. Muy cortito de como parecía que se estaba planteando en la tarde. Tal como iniciamos el día en 116, algo por encima de la media. Ya en los primeros niveles, runé como Dios, me puse en 300 y pico. El quinto nivel ya estaba casi en los 500.000 y bueno, y así progresivamente me fui en los niveles intermedios, me fui aguantando en el medio millón. Un par de bajadas, volví a subir hasta los 660.000 y nada, cerramos la bolsa ahora con 3.60. Los últimos niveles han sido un poco catastróficos. Habido que tirar atrás manos en las cuales parecía que en flop se ponían bien y nada, han pillado dos trips en turn flotándome y bueno, ahí he perdido bastante stack. Y nada, a remar como siempre en mi línea en las veintitantas ciegas. ¿Lo más complicado del día, tener a los más gordos a la izquierda, tener a Mauri también por ahí a la izquierda que siempre nos va a tocar un poco las narices o no? Sí, Mauri es un genio. Juega muy bien. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, dentro de lo que cabe, como tenía un buen stack, o sea, me han ido respetando bastante y bueno, han visto que iba progresando según avanzaba la tarde y que las manos que entraban a juego, prácticamente quitando un par de ellas o tres que han sido las que me han hecho daño, las he ganado prácticamente todas y he entrado bastante en acción. Entonces, pues bueno, me han respetado bastante, me han hecho muchas perrerías, pero bueno, nada, nos hemos respetado mutuamente. Ahora quedamos 18 y hay algunos jugadores nuevos que han llegado a tu mesa. Mañana, ¿cómo nos lo planteamos? Bueno, mañana, pues nada, estas 22 ciegas, a ver qué es lo que pasa, a ver cómo entra la tarde, qué cartas vamos cogiendo y bueno, si no las vemos muy buenas, intentar coger buenos spots y meterlas todas para adentro si vemos algo de debilidad, sin más. O sea, aquí ya, cuando llegas a ese nivel de ciegas, ya pensar mucho tampoco, no hay que pensar mucho, la verdad. El torneo, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo has visto de estructura? ¿Te ha gustado este CEP, que es el CEP que llevamos jugando durante todo 2013? Sí, bien, yo la verdad es que con esta estructura me ha adaptado muy bien, vengo de jugar el CNP y son estructuras ahí un poco similares, alguna variación del salto de ciegas, pero me he sentido muy cómodo, la verdad. Bien, o sea, me encanta, está perfecto para mí, es perfecto. Bueno, te deseamos toda la suerte del mundo para mañana. ¿Cómo van esos proyectos? Estuvimos ahora bebiéndonos las Energy Drink de As Life, yo te tengo que decir que a mí me han gustado mucho, ¿cómo van? Te veo, te veo más animado. Estoy encendidito, estoy encendidito. Estoy encendidito, te veo mejor que antes, ¿eh? Antes te vi ahí un poquito bajito, por eso te la llevé, por eso te la llevé. Pues bien, la verdad, como siempre, ahí luchando muchísimo, el tema de la ropa va lento, va lento, pero bueno, no desistimos porque creemos que al final podremos dar ese producto que a la gente le acabe gustando, cada vez más son las personas que simpatizan con As Life y le gusta. Lo que pasa es que cuesta, estamos en un momento muy delicado y está costando. Ahora queremos abrir fronteras un poquitín, empezar a meternos en otros mercados y bueno, esperemos que este año que viene pues ya nos pueda dejar un poquitín más. Y bueno, el tema de la botella, muy ilusionado con eso, siempre se me pone una sonrisa porque bueno, fue una idea que surgió de esos breaks, en esos momentos que estamos todos o tildados o cansados según van avanzando niveles y de ahí surgió y nada, lo pusimos en marcha. Llevábamos un año ya trabajando en ello y bueno, había adversidades durante todo este proceso, parecía que no iba a tirar hacia adelante. De última hora empezábamos con las producciones e incluso nos querían tirar para atrás la patente, las webshop. Ya os explicaré el tema más adelante, pero nada, se solventó bien y nada, ya esta semana esperemos que lo podamos implantar en la tienda y ya puedan estar a la venta y que la gente lo pruebe porque creo que funciona. Bueno, no creo, afirmo que funciona, lo que pasa que bueno, es cuestión de... Funciona, funciona, funciona. Sí, se han hecho muchas pruebas y muchos conejitos de India pasaron por ahí antes, antes de salir al mercado. Y bueno, con mucha confianza y con ganas de a ver si lo tiramos hacia adelante y podemos ayudar a estos jugadores que nos tiramos horas y horas y horas aquí que bueno, acabas a estas horas y acabas destrozado. Yo todavía hoy me chufé alguno, me tomé alguno y acabo bastante bien, pero bueno, se necesita de hoy en día ese refuerzo, tantas horas que se pasan aquí y concentrado. La verdad es que ilusionados con los proyectos. Bueno, pues mañana esperamos verte aquí con las pilas cargadas y que pueda salir lo mejor posible ese prefacio de mesa final que tenemos ahí, que consigas esa mesa final y puedas llegar lo más lejos posible. Con confianza, a moverme bien ahí con mis 25 ciegas. Vamos a jugar fácil, ¿no? Con 25 ciegas se juega bastante fácil. Bastante fácil, para mí bastante fácil. Acostumbrado a ello. Bueno, pues despedimos a Toni Nieguez, nosotros seguimos con nuestra ronda de entrevistas, volvemos con vosotros en 5 minutos, aquí en www.pokerdiez.com Gracias por ver el video.